En la comunidad huarpe de Guanacache se va a elegir la nueva autoridad y bueno, normalmente, regularmente, se elige cada dos años, mejor dicho, se pone a disposición de los integrantes de la comunidad el cargo de cacique y toda su gente, ¿no? Porque cada dirigente entra con su equipo de trabajo. Y bueno, eso sucede cada dos años y bueno, va a ser ahora este domingo 28. Se vota según el estatuto nuestro, o sea, el estatuto es nuestra ley. Entonces dice que cada dos años se debe poner a consideración el cargo, ¿no? Y bueno, se elige a los votantes, esa es una particularidad, votan solamente los que tienen sangre huarpe, en el caso nuestro, y que sean mayores de 16 años. Así es que esa sería una particularidad. ¿Y en qué se fijan en el momento de votar? Digo, al que es más longevo, al que tiene más experiencia, ¿se puede reelegir en el cargo del cacique que ya estaba? Sí, de hecho hubo un joven que fue reelecto tres veces consecutivas. Sí, la decisión está en la gente, ¿no? Yo no puedo, no voy a opinar ahora porque estoy ya en el cierre de... Ah, como en Veda. Sí, de hecho la gente, bueno, deberá observar las condiciones de los que se presenten y elegir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!